Bueno, vamos a ver qué pasó en esta semana de Banda 3.0. Quiénes fueron los verdaderos protagonistas de lo que fueron estos cinco días de aire brillante. Es un zaraceo importante de presentación de... Encontramos Funciona Tomolini, miren. Alguien me está llamando. Ah, este tema, no, estoy cambiando de tema abruptamente. Valeria. Tauro, muchos encuentros. ¿Encuentros con quién, Barbie? Con amores. No. Pero yo sabía con quién me casaba, negrita. No había problema. El jueves Barbie tiene encuentros, supuestamente son todas chicas. Sí, ahí es. Barbie. Muy bien. No me mientas. Todo me cuenta Lourdes, no te haga la gila. Sacá esta música, estás hablando de mi mujer, viejo. No, no, sacá. ¡Ey! Yo confío en Barbie. Es bueno. Es bueno. ¡No! ¡Qué ministro! Hoy está despierto el sonidista, así que estamos con todo. ¡Vamos, vamos! Cuide de los engaños. ¡No! Pero yo sabía con quién me casaba, negrita. Esto es terrible. No, no, no. Yo no... Barbie. No, Barbie. ¿Qué hacemos? ¿De qué te reí vos? Usted se ríe, pero es verdad. Es terrible esto. Yo hay límites que no pasó. Pero bueno, Marcelo, también se hizo un nuevo tatuaje. ¿En serio? Mostrános. Sí, chicos, porque si tiene él, yo soy mágico. ¿Qué te hiciste? ¿Dónde te hiciste? Así que me lo hice en la espalda también. A ver, sí, lo voy a tocar. A ver, ahí está. No, de espalda, muy lindo. De a poco, de a poco, eh. De a poco. A ver, ¿qué dice? Aguante Poggi. ¿A qué Poggi se está recibiendo? Aguante Poggi. ¿Y el otro qué dice ahí arriba? Castillo Barra. Ahí está. Bueno, yo me he terminado el tatuaje. No sé. ¿Qué haces, Frank? ¿Preparaste esta huevada? Era lo mismo. Era o vendía fruta o era productor de radio. Era más o menos. Y más o menos lo mismo, les juro, eh. Mitos y realidades de la Navidad. ¿Bolitas de vidrio se siguen haciendo o no? Yo me acuerdo cuando era chiquita y había todas bolitas de vidrio. Y me acuerdo una vez que mi hermano... ¿Van a ganar? ¿Habías un doy a van a ganar, así? No viene igual. A mí no, yo nunca diría a mí por tonpito. ¿Qué se hace en el día del cumpleaños? ¿Le cantan el feliz cumpleaños? ¿Y? ¿Hay torta? Sí. Que los cumpla, Félix, que los cumpla... Y después de bien... Se acaban a mí. Me vi tres deseos. ¿Y? ¿Y qué haces? Y sopla la velita. Ojo con los petardos. ¿Cómo va a decir eso? Alguien me está llamando. ¿Y ahora? ¿Qué va? Perdón, perdón, perdón. No. Yo no dije nada, viejo. Hola. Hola, sí, estoy al aire. ¿Con quién hablo? Hace dos años. Ay, sí, de recursos humanos. Un beso grande. A las diez termino. Sí. Esto se corta, se diste y se pone. No, porque tiene una mente... No, porque... No, no. Y sopla la velita. No salió el gesto. Te entendimos, sí, claro. Te entendimos. Por favor, tranquilidad. ¿Puede ser? 15, 28 horas. No, no me voy a hacer. No, no me voy a hacer. Una hora y media. Se puede, chicos, se puede. Otra. ¿Vos tuviste experiencia, María? Otra. ¿Qué edad tiene el chico? 20. Sí. Pedazo de boludo. ¿Qué mucho? ¿Qué mucho habla? ¿Cuánto le disto? 5, 2 horas. Mirá, está saliendo al aire, ¿eh? El que mucho habla. 5, 2 horas, 5. Bueno, está bien. ¿Hablas por experiencia propia, que es lo importante? Por supuesto que sí. ¿Qué? 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 Bueno, esto es muy polémico, amigo. Yo creo que amerita que Tommy siga con lo que quiera, porque después de esto yo me tengo que ir. No estaba preparado esto. No, eso es mío. Era de verdad. No, eso es mío. 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 Gracias.